Buenos días, mi gente hermosa, los saludo el día de hoy. Es un placer saludarlos como siempre y pues bueno aquí los vamos saludando, vamos rumbo al ranchito, como les comento diario vamos al ranchito a ver los animalitos, a darles de comer y bueno ahorita vamos para allá, estemos en un ratito ahí en el ranchito. Aquellos de allá papi, aquellos están bien blanquitos, mira. Abajo están, abajo. Aquí Alexander cortándome los chirimos. Gracias, ya no hay. Aquí comiéndome mis chirimos, miren, están bien dulces, bien dulcecitos que están. Este chirimo es de una fruta que se da ahorita en esta temporada y este el arbolito, ya ven que ya se los he grabado, da muchísimos bolitas de estas, son como hasta racinitos así bien bonitos. Aquí va mi mamá también comiendo un montón de chirimos, están bien buenos, bien dulces. También dulces. La mascarita y la palomita. Y miren, aquí estamos poniendo la lumbrita. Estamos poniendo, poniendo la lumbre aquí en el comal porque vamos a hervir agüita. Les voy a mostrar el procedimiento de cómo destazamos un pollito. Voy a destazar el pollito, miren, primero lo que hago es cortarle lo que son las patitas. Y después, a mi mamá le tocó ponerse a lavar un churro para estar lavando. Después le corto aquí lo que es la pierna pegada con el muslo y después lo separo así de esta manera, miren. Mi cuchillo no tiene tanto filo. Miren, hago estos dos, dos separamientos. Siempre hay que buscar como la coyuntura del pollito. Miren, aquí igual parto lo que, separo lo que es la piernita del muslo. Y ya me queda así, miren, aquí ya va quedando mi pollito destazado. Después le corto lo que son las alas. Igual vamos a buscar siempre la coyuntura para que no nos cueste trabajo. Y ya que nos queda así lo que es el cuerpo, ya que nos queda así lo abrimos, sacamos todo lo que son las vísceras. Todas las vísceras se las sacamos y ya nos queda lo que es la rabadilla o como se llama más esta rabadilla, no? La rabadilla. También se le corta todo lo de atrás y ya nos queda así, miren. Bien bonita. Yo le quito toda la grasa. A mí no me gusta con grasa. Con grasa sí le quito todo lo que es la grasa. Y miren, ya me queda así solita lo que es la rabadilla. Yo ya le quité todo lo de adentro, toda la grasita. Y aquí separo lo que es la pechuga. Nada más que le digo que mi cuchillo no tiene tanto filo. Separo lo que es la pechuga. Esta es la pechuguita. Esta es la pechuguita. Este pollo tiene poca grasa y casi no tiene, no es muy gordo. No tiene mucha carne, se le puede decir? Es un pollo de rancho. Entonces está chiquito. Sus piezas también son chiquitas, miren. Aquí está. Ya aquí ya está partido. Ya está. Aquí ya está destasado mi pollo. Ya listo para cocinar. Bien limpio. Voy a mostrar de cerca para que vean cómo queda el pollo destasadito. Bien fácil, rápido. Y bien bonito, miren. Blanco, limpio. Miren. Este es un pollito destasadito, es un pollito de rancho chiquito. Bien. Así nos queda el pollito ya destasado, ya listo para cocinarlo. Ya podemos cocinarlo en chileajo. Es que como se va así de puntita, no creas que tan fácil se sale. Ya llegando le dice a José. Es que Alexander se clavó una espina en su dedo. Por andar jugando. Y anda preocupado por el espinito. Y pues miren, aquí ya tengo mi pollito. Lo voy a guardar. Ya quedó mi pollito. Bien bonito. Y pues bueno, aquí criamos nosotros los animalitos pues para consumo de nosotros mismos. Y este, y pues para, ahora sí que son animalitos que los cría uno con, con este, maíz, un poquito de alimento. O con la hierbita así de, que se da ahorita que es temporada de lluvias, que hay mucho hierbita en el campo, con eso se alimentan ellos. Y pues es una, una carne bien limpia. Y bien este, ya ven que está hasta blanquita. Está bien blanquita su carne del pollito. Voy a ver mi milpa, a ver cómo va. Bueno, la milpa es, es maíz. Maíz que, que yo sembré acá abajo para este, pues para tener elotes. ¿Cuál guayabo, mamá? ¿Cuál guayabo, mamá? Y este, voy a ver aquí mi milpa. Y este, yo creo que vamos a ir, más bien al rato vamos a ir, en un ratito nos vamos a ir a, con la ofe. Vamos a ir a cortar naranja, porque que creen que tiene harta naranja sus árboles. Y vamos a ir a cortar naranjas al rato, ya quedamos. Y este, y pues, la verdad es que al otro día que fuimos, estaban bien dulces, tenía varias naranjas ahí, estaban bien dulces. Y me dijo que fuera a cortarme unas, así que vamos a ir primero, Dios, al ratito. ¿Y qué creen que mis pollos ya están bien grandes? Bien grandísimos, están mis pollitos ya. Y se quedaron pollas. No pues, te digo que son puras pollas. Y son puras pollitas, así que las voy a dejar para ver si ponen huevitos. Les voy a hacer sus nidos, ya luego les muestro cómo se les hace su nido. Les voy a hacer sus niditos para ver si me ponen huevos. Y este, y voy a ver mi milpa aquí cómo va, pero que creen que ya está bien grande. Esta es la mía, esta es mi milpa, miren cómo ha crecido. Vean, está bien grande ya. Y esta es la matita de la calabaza, miren. Esta matita es la que da la calabaza, la flor de calabaza para hacer las quesadillas. Es como una enredadera muy grande. Aquí ya lleva la flor, vean. Aquí ya va a salir la flor. Y ya cuando están las calabacitas, se ven bien hermosas. Miren. Aquí yo tengo también planté calabaza, vean. Y aquí está el arbolito de las silamas, miren. Cada vez más grandes. Están creciendo bastante. Están bien grandotas las silamas. Y aquí les digo, a esta fruta le llamamos silama, que es muy parecida a la guanábana. Hay así moradita y hay blanca. Pero este arbolito siempre se llena de ilamas. Se llena. Este arbolito da mucha ilama y toda es morada. Tiene demasiadas ilamas. Allá, hasta allá, toda aquella ramita que está en lo alto. Tiene muchas. Aquí, miren. Y miren, vénganse a las ilamitas. Ya, ya dentro de poquito, en septiembre al mes que viene, ya empiezo a ver ilamas. Y estas ya van a empezar a madurar. Se las voy a mostrar primero, Dios, para que vean qué ricura. Qué ricas están estas ilamas. Y ya también mi flor de calabaza ya va a empezar a dar florecitas. Ya va bien grande. Y bueno, ya les mostré una vez más mi milpa. Cómo va mi siembra. Y aquí andamos en el ranchito. Al ratito vamos con la ofe, primero Dios. Vamos a cortar naranjas. Allá con la ofe. Aquí los niños jugando las canicas, miren. Miren, estos son tunditos. La tunda sacó. ¿Cuántos le sacó? 12. 12 tunditos, miren. Se parecen a los pollitos, pero están como pintitos, como la tunda, miren. Le sacó hartos. Miren, estas ilamitas son blancas. Y las de ahí abajo ya ven que están, se ven moraditas, miren. Estas son blancas. Y pues ya nos vamos, mi gente hermosa. Nos vamos a llevar a las chiquitas. Nos vamos a llevar a Máscara y a Paloma porque las vamos a llevar al veterinario. Vamos a ver si nos las pueden esterilizar. A una nada más, la otra la vamos a dejar a ver si tiene un pacto. ¡Mande! Sí. Y vamos con la ofe a las naranjas. Nos invitó a que fuéramos a las naranjas porque hay mucho. Y ahorita vamos a cortarnos unas naranjitas allá con la ofe. Y es que estos arbolitos de naranja dan muchísimas naranjas. Están bien dulces y bien jugosas que están. Y este, pues vamos a aprovechar ahorita que hay para ir a traernos unas naranjitas. Hacemos unos jugos. Allá va Dani. Están caros ahorita. Ajá, dice que está caro el jugo de naranja ahorita. Porque ahí está, hay poca naranja pero ella tiene mucha. Venimos del ranchito. Allá estuvimos un rato, me traje mis perritas. Miren el hermoso atardecer aquí en la cocinita de la ofe. Ya nos vamos, vamos a... Ya ahorita ya cerró. Ya cerró su cocinita. Ahí va mi ma y Dani. Vamos. Ya nos vamos allá a su casa a cortar las naranjas. Má apúrale. Pues que se vea por delante y tú atrás. Miren el cielo. Qué hermoso cielo azul tenemos el día de hoy. ¿Te vas a ir aquí? Sí. Ahí va la ofe bien hueca. Jajajaja. Jajajaja. Traje hasta la cajera. Me dije, me voy a llevar la caja para llenarla de naranja. Está bien. Te digo a mi mamá que me gustaron. Están bien buenas. Y miren qué bonito está el cielo. Miren, te afloreó bonito el este. Ajá. El tulipán. Sí. Y hace las aguas así florean bien bonitas. Y tiene harto botón. Va a echar harta flor. Y es como matizada, ¿verdad? Ajá. Por dónde nos vamos a meter. Qué bonito afloreó el tulipán. Está lleno de flor. Allá hay una manadita de pajaritos. Allá, está allá. Qué bonito. Qué bonita flor. Las palmitas también están bien floreadas. Y la reseda sigue floreando, miren. Aquella de allá, la roja. Está bien bonita. La que ahorita no ha floreado bien es la, este, rote que está en la Sparky. Ahí vamos a cortar naranjas y en aquel naranjito que está allá. Capitán, sí, sí está en el Chaparro. A comparación de los parques, sí. Ahí. Ajá. Y échala al costal. O se las aviento y que ahí las vayan juntando. Si las avientas, como que se mayugan. Ajá. Hay muchísimas naranjas acá arriba, muchísimas. El árbol tiene demasiadas. Y se sienten bien jugosas, mami. Mira, ponme la caja ahí para irlas aventando la caja. Aquí era donde tú estás. ¿Se van a hacer feas? No. Acá ando cortando naranjas, mi gente hermosa. Es que hay mucha naranja aquí con la ofe. Y si no la cortamos, se va a echar a perder. Mira las borregas. No, acá arriba tiene demasiadas. Vas a llenar la caja aquí. Y bueno, saludos. Saludos a Chiquis y a Bofo. Muchos saludos. Ellos ahí andan trabajando en la construcción. Yo los veo bien trabajadores. Y yo aquí cortando naranja. Muchos saludos, mi familia hermosa. Saludos Chiquis y Bofo. Muchos saludos de parte del Arraque. Mi mamá comienza así una rica naranja. Están los chivitos, los borregos. De la ofe. Allí andan el Dani. Están de Alexander cortando las naranjas. Y yo ya me bajé. Yo ya me bajé de allá arriba, miren. Corté todas estas. Todas estas logré cortar de allá. Hay bastante más. Y ya me bajé de allá de arriba del árbol. Pero sí corté bastante. Y hay muchos todavía allá arriba. Nada más que pues ya me bajé porque... Ya Alexander me estaba diciendo que me bajara. Estaba preocupado. Ay. Sí. ¿A dónde? Miren. Y aquí andamos cortando naranjitas. Ya se nos está haciendo noche. Ya se nos está haciendo noche. Se hace noche bien rápido. Y se está sintiendo calor. A lo mejor llueve, ¿verdad, no? Sí. Porque se siente calorcito. Animalitos ahí. Tienen que aguantar. Uy, el destino. Mira qué bonita Delfa. Qué bonito color tiene de flor. Ya no tarda en llover. Ya no tarden llover. Ya no tarda en llover. Como se está poniendo el cielo de bonito. Ya se viste la caja. Va a llover. que bonita nos salió un cucho un puerquito vemos que está criando ahí vamos a cortar hay unas que están bien gordas pero hay unas que están necesitan agua y otras medrinas yo me llevé a pasar la puedes hacer y congelarla y ya después nada más cuando ya te la vas a tomar la vas descongelando poco a poco yo ahorita ya tiene como 15 días que no tomo por eso quiero volver a tomar ¿cuántas son? 4, 5,5 porque yo hago para todos este José toma le pongo toda una penquita un licuadito porque si toma mi mamá Dani yo José está bien gordito se siente gordito es para que no te has plantado si pero no se me ha dado no se me ha dado se me seque ya con esto y luego te tienen envidia miren toda la luz que llevo y podemos quitarle la pulpita y congelar ponle en el congelador y ya de ahí irla sacando para hacer un licuadito mi gente hermosa hoy es día lunes y se llegó el día de que se va Pepito a la escuela se va a la escuela ¿a qué año, papi? cuarto a cuarto año ya se va Pepito ya le falta poco y termina su primaria no, todavía, ¿verdad? dos años y con este tres ya se va a cuarto mi Pepito va creciendo ya miren ya casi me alcanza buenos días era mi mochila ah, quiere presumir su mochila quiere presumir su mochila me costó barata aquí va Dani y nos va a acompañar a dejar a Pepe su primer día de clases de cuarto año su primer día de clases de cuarto año de Pepito vamos ahorita a dejar a Pepito a su escuela vámonos y bueno aquí vamos así amaneció el día de hoy amaneció bien nubladito aquí viene Dani acompañándonos ahí va Dani y bueno buenos días mi gente hermosa los saludamos el día de hoy muy de tempranito hoy es el primer día de clases de los niños aquí en Kutzamala y el siguiente lunes entra Alexander este y pero él se va a la prepa él se va a la prepa entonces puede ser que por eso entre un poquito más después que Pepe ya llegamos aquí a la escuelita de Pepe ya lo vamos a dejar ahí en su salón le tocó en la parte de arriba hola entonces le echa ganas papito ok al ratito vengo por ti ok bueno cuídate mucho te quiero ok adiós papi te cuida mi niño ok le echa ganas al ratito vengo por usted ok ok papi adiós que sí i i i o y i Aquí los niños hacen activación física, primero antes de iniciar las clases. Como la escuela, Karen lo dejo. Pepeito. Pepeito. Hola. Adiós. es su grupo de Pepito antes de entrar a salones hacen activación física ellos bueno a Pepito le tocó ahí en la parte de arriba aquel es su salón y que creen que llovió está lloviendo bastante así que su primer día de clases de Pepito fue con lluvia miren está bien hermoso el día llueve y llueve miren como corre el agua por la calle miren como corre el agua por la calle y llueve y llueve y llueve